Hola que tal amigos, bienvenidos a su canal Universo Literario El día de hoy como ven en el título del video, como este canal se debe al romance, respiramos, comemos, amamos este género con todas las fuerzas de nuestro corazón y nuestro cócoro Hoy en día les voy a tener esta semana varios especiales sobre estas grandes escritoras, estas grandes matronas que dieron al género el lugar que pertenece a nuestros corazones y el lugar ha conquistado a millones y millones de lectores en todo el mundo, pero esta semana la vamos a dedicar a escritoras latinoamericanas clásicas del romance Así es, todas esas damas que por medio de la magia de su pluma nos han hecho suspirar generación tras generación pero que lamentablemente conforme han pasado los años y las décadas, pues sus historias ya no se han publicado, ya se han segregado y lamentablemente muchas de ellas han quedado en el olvido, pero en Universo Literario las traemos de nueva cuenta para que si tú de alguna u otra manera no sabes quiénes son ellas y de alguna manera tienes interesado o estás interesado en adquirir alguna de sus obras En esta ocasión te vamos a decir una de las grandes matronas de este género y que a la cual a tu servidor le tiene un gran recuerdo y cuyas obras las tengo en mi corazón y sobre todo en mi libro Así es amigos, ¿y de qué escritoria le estoy hablando? Pues ni nada más y nada menos que Doña Caridad Brawadams Tal vez el nombre no te refiera mucho, pero si le preguntas a tu mamá o inclusive a tu abuela ellas tenlo por seguro que te van a refierir que ella es una celebridad en cuanto al romance mexicano se refiere Así es, ella es la autora de muchas, muchas, muchas historias de la radio, así es Esta escritora empezó su carrera literaria por medio de la radio Primeramente como adaptadora de grandes clásicos como Crimen y Castigo o Cumbres Borrascosas Y posteriormente de su propia autoría tenemos la trilogía de Corazón Salvaje Así es, esa novela que nos hizo suspirar protagonizada por Edith González y Eduardo Palomo Tuvo sus inicios en la radio por medio de tres historias que fueron publicadas por Editorial Diana Así es, esta escritora tabasqueña nacida un 14 de enero de 1908 o 1904 La fecha de su nacimiento no está muy exacta Hizo suspirar a nuestras madres, como les digo, hizo suspirar a nuestras abuelas ¿Pero qué tienen especial las novelas de Doña Caridad Brawadams? Principalmente las novelas de Doña Caridad Brawadams es que se desarrollan en paisajes exuberantes y fabulosos Por ejemplo, puede ser en el desierto de Sahara, en la selva del Brasil, en el Amazonas O en algún otro pueblo pintoresco de aquí de nuestro México lindo y querido Pero también las historias de Doña Caridad Brawadams brillan porque son excesivamente románticas Si tú lees una obra de ella, no vas a ver ninguna escena erótica, claro que no Sobre todo sus novelas en Maltenses, Los valores del ser humano Y bueno, tú te preguntarás, ¿qué valores son los que defendía Caridad Brawadams en todas o en cada una de sus historias? Principalmente el que yo rescato es que Caridad Brawadams en sus historias, en sus páginas, te refiere que seas fiel a ti mismo Más allá del ser fiel a su pareja, que para ella es importante porque la pareja protagónica debía de defender su amor a capa y en espada Sobre todo sobrepasar las barreras de las intrigas o del odio o de resentimientos o inclusive rencores familiares Dicha travesía que la pareja protagónica debía de recorrer para alcanzar la felicidad Era caminar en ella bajo el estandarte de defender el amor a como diera lugar Así es, Caridad Brawadams en sus historias, de su puño y letra Y inclusive en alguna que otra entrevista que ella llegó a dar Refería que el mundo necesitaba amarse El mundo para poder solucionar sus problemáticas era porque necesitaba encontrarse sin ningún por ende encontrar el amor Un concepto un tanto abstracto, no creen, pero al final de cuentas el objetivo era el mismo Que la persona, el ser humano, hombres y mujeres deberían de ser felices El caminar de Doña Caridad Brawadams culminó en 1990 a la edad de 86 años Así es, esta maravillosa escritora según los críticos de televisión y que de alguna u otra manera tuvieron un contacto con ella Refieren que terminó sus días en la casa del actor, sin familiares, nunca tuvo hijos Pero más sin embargo toda su esperanza y solución de encontrar el amor queda plasmado en sus grandes historias Así que si tú deseas conocer la obra de esta magnífica escritora y revivirla para que no se quede en el olvido Lo puedes hacer aquí abajito en la cajita de la descripción Te voy a dejar los links de varios videos de YouTube en los cuales varios usuarios han subido muchos de los capítulos Es decir, fragmentos de las radionovelas o inclusive las radionovelas completas Para que nosotros los podamos disfrutar Así también te voy a mencionar que muchas tiendas o librerías de segunda mano Venden los libros de Caridad Brawadams Lamentablemente Editorial Diana, quien es quien tenía los derechos de los libros Porque ella fue la que le pide a Doña Caridad Brawadams que sus argumentos de radionovela Lo trasladara en versión novelada Ya no se han publicado y lamentablemente ya no los editan o los reeditan Entonces si tú tienes en tu ciudad alguna librería de segunda mano Te puedes hacer de estas grandes y maravillosas historias Así que amigos, cuéntenme en la cajita de los comentarios ¿Conocían a Doña Caridad Brawadams? ¿Sabían de esta escritora orgullosamente de Villahermosa, mexicana Y que hizo soñar a generaciones con sus maravillosas historias Reina de la radio, reina de la televisión en los clásicos de las telenovelas Cuéntenme y como les digo den manita arriba Sus servidores naturalmente de sus comentarios Y nos vemos en el siguiente videoblog ¡Nos vemos!